¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues estoy bastante contento porque estamos aquí en Victoria Records con mi brother Marquito Zavala, que ha sido por mucho tiempo el Head Engineer aquí en Victoria Records y nos va a platicar un poquito de todas sus experiencias, trayectorias, vamos a estar platicando bastante, bastante rico. Así que vamos a pasar entonces, Marco, tú lideras, por favor. Por favor, bueno, consígueme, vamos a empezar con el tour, un pequeño tour. Pues aquí estamos en el lobby de las instalaciones y tenemos aquí un pequeño barro, una frase de Oscar Wilde. ¿Esto no lo han visto? ¿Esto no lo habías visto? No, no lo había visto yo tampoco. ¡Wow! Tenemos aquí esa frase elusiva. Fue idea de Vicky. Sí, está padrísimo. Entonces, este es el lobby donde tenemos aquí un pequeño bar donde es parte de los amenities. Y aquí nos prepararon un buen recibimiento. Audio producción. De este lado tenemos la planta de los estudios, el main. Aquí ahorita tenemos lo que viene siendo el cuarto de máquinas. Ok. Aquí tenemos nuestras... Se concentran las conexiones, máquinas grabadoras, etcétera. Ok. Hay posibilidad de que podamos entrar un poquito. Sí, claro. Sí. Adelante. Vamos para que vean. Voy a mover aquí una mesita que teníamos porque estuvimos calibrando el estudio V. Que este siempre tiene que estar frío, ¿no? Este cuarto debe tener cierta temperatura, cierto grado de humedad. Y estas son parte de las consolas Sony Oxford que siempre están encendidas por motivos de mantenimiento. Ok. Aquí es donde se concentra todo. Ahorita van a ver a lo largo de todos los cuartos tenemos paneles que se interconectan. Son parcheos asignables a entradas de las consolas. Y pues esta parte el equipo de amplificación de las bocinas del estudio B y C. B y C, ok. Que ahorita van a ver el estudio A es esta aparte tiene su propio cuarto de máquinas pequeño. Ok. O sea, ¿cuántos estudios son aquí en Victoria? Ahorita tenemos el estudio A, B y C. Ok. En la planta de los estudios de los World Class, así se le llaman. Y tenemos el estudio de mastering de Jaime Cabazos también aquí. Ah, sí, que de hecho ya. Está dentro de las instalaciones. Y el estudio de servidor que se llama Suena Bonito que es otra vertiente. ¿Y estas reliquias? Estas máquinas, bueno. Estas son una Sony 48HR Dash. Son máquinas de cinta digitales que alojan interconexión con las consolas vía MADI. Ok. Con capacidad de 48 canales de entrada y de salida. Ok. Simultáneo. Ah, sí, 48. Podíamos amarrar. Ahorita están, dadas las prestaciones que ofrecen los sistemas de Pro Tools y todo esto de edición, ya las usamos prácticamente nada. Pero juntas alojaban poder manejar 96 canales a 48 kHz, 24 bits, directo con las Sony Oxford que tenemos nosotros, consolas Sony Oxford. Que ahorita las vemos. Ahorita vamos a estar ahí platicando desde el cuarto donde tenemos todavía una funcionando. Oye, ¿y aquí tienen los HDs? Aquí tenemos parte de los sistemas de grabación de los estudios B y C, que son dos sistemas de Pro Tools, HD 192 digitales. Ok. Todo esto usamos convertidores o se usan convertidores que son estos Stenalounds, que convierten de ASBU, que es la interfaz de las 192, a MADI. Ok. Esto lo convierte a MADI y entonces todo esto lleva una interconexión con la consola directamente. Ok, ya. Entonces se cuenta que es como un adaptador. Y del estudio A lo tienen allá separado. Y del estudio A, como se cambió la consola, hace cuatro años, en el 2014, la cambiamos en julio, el sistema es análogo por completo. Entonces se implementó un sistema HDX de Pro Tools. Claro. Un MADI ya desde cero. Ok. Todo se remapeó, interconexiones de los cuartos, etcétera, parcheos. Sí, todo. Terrible, ok. Se tuvo que reconstruir todo. Perfectísimo. Entonces si quieren vamos. Sí, vamos. Les voy a enseñar acá de este lado. Ahorita tenemos siete cuartos, siete salitas de isolación. Ajá. Tenemos dos holes, uno mediano y uno grande. Ok. Y tenemos tres cuartos de control. Ahorita vamos a ver algunos. No vamos a alcanzar a ver todos, pero vamos a ver ahí. Claro, sí. Este es el estudio A. Hágase la luz. Hágase la luz. Vamos a pasar, ¿qué quieren ver primero? Vamos a pasar al control room. Control room. Bueno, este es el control room del estudio A, que ha tenido actividad también. No hemos parado en mucho rato. Ahorita es cuando lo pudimos asignar. Pues aquí, como pueden ver, es un cuarto grandecito. Bastante grande. Este es el mothership. El mothership. Aquí tenemos esta consola. Es una Duality SE del 2014 48 canales. Es una SSL. Preciosura. Que ya me imagino. Digo, es parte de los que están enrolados como estándar de la industria. Es el top of the line de SSL ahorita. Exacto. Ya dependiendo de la configuración. Ok. Y tenemos de este lado, pues, algunos equipos periféricos que usamos para interactuar con ella. Ok. Ecualizadores, este, compresores, efectos, este, ahí variadito de lo que, de lo que más se utiliza. Que son, pues, los ecualizadores, Distressors, exactamente, Tubtex, Avalon, Sumit. Tenemos aquí este Anthony de María. Parecido que, como un LA2. Es un LA2, prácticamente. Es un, es una versión, este, de otra marca, vaya. Y tenemos Drummers también, que es un ecualizador finísimo. Y aquí tenemos algunas cosas que hemos estado utilizando últimamente que era de lo que, este, se usaba para hacer producciones, ¿no? Bancos de sonidos que, este, pianos, este, de ciertos estilos ovaladosos. Ok. Ya, ya, claro, claro. Luis Miguel, hace cuenta. Sí, los Luis Migueleros. Exactamente. Y aquí tenemos reamplificadores que ahorita han estado, hemos estado moviéndonos. Moviéndonos. Porque, de hecho, por eso están en estos racks, porque son como comodines. Ok. Estos los usamos en, tanto en el estudio A, como en el B, como en el C, porque tienen una, este, interconexión como, este, y si desconectas de cuenta. Entonces, los llevamos y los traemos, depende de la necesidad del proyecto. Ok. Todo el parcheo aquí. Este es el parcheo. Se hizo bajo especificaciones de la instalación del commissioning. Se le llama el servicio que dan las marcas para instalar las consolas. Ok. Pero ese commissioning lo hicimos nosotros aquí. Ah, ok. Lo hicimos, también acoplamos y adaptamos algunas cosas para nuestras necesidades. Oye, y platíqueme un poquito de, o sea, cuando trajeron la consola, me acuerdo más o menos que me habías platicado. O sea, ellos envían los módulos y después viene la gente de ellos a ayudar a instalar aquí, ¿o cómo? Eh, todo lo hicimos vía e-mail. Ellos tuvieron una visita previa. Eh, vinieron a, a presentarnos el proyecto como tal, el tamaño de la consola, etcétera, con un plot tamaño real y todo. Entonces, platicamos un poco de las prestaciones, de las ventajas, de las desventajas, etcétera. Este, tomamos en cuenta algo muy importante que era el servicio al cliente. Ok. Este, que era algo de lo que nosotros sufrimos en carne propia con la Sony Oxford, que es una super consola, pero de pronto en, en el año creo que 2005, Sony cerró la, la, la producción y todo, toda la división de la, de la Sony Oxford la apagaron por completo. Sí, te quedaron al aire, de cuentas, si necesitan cualquier cosa. Exactamente. Afortunadamente la gente del estudio, antes de que iba a entrar en 2003, 2004, no sé qué año sería, este, compraron una de refacción que estaba funcionando. Entonces, en el edificio actualmente tenemos cuatro Sony Oxford, porque teníamos tres instaladas y teníamos una de SPAR. Entonces, en base a todo eso, teníamos, tenemos también contacto todavía con gente que estuvo encargada de hacer la venta y la, y el commissioning en aquel entonces de traer las consolas aquí. Este, y entonces logramos rescatar muchos datos. De hecho, nosotros contamos ahí con algunas cosas también, archivos secretos ahí, de X-Files, este, archivos que daban ellos como training para la gente que daba servicio. Entonces, nosotros conservamos mucha de esa documentación también, que digo, si alguien se le ofrece. Pues yo creo que aquí eres de los únicos que manejan la Sony Oxford, ¿no? Sí, de hecho son muy raras. Tengo entendido que se fabricaron 43, y de esas 43, no sé si quedan vivas algunas 8, 10, yo creo, topes. Sé que hay una en Madrid. Ah, porque ya ustedes tienen cuatro. Nosotros tenemos cuatro. Sé que hay una en Madrid. Sé que Mick Guzowski tiene una también. Ajá. Sé que Heat Factory tenía una y ya la vendió, o no sé si todavía la tengan por ahí. Peter Gabriel en Real World tenía una también. Él tenía un ingeniero de ahí de casa que se llama Marco Migliari, un tocayo italiano, que con él fue con el que hice primer contacto para también estar refrescando algunas cosas de mantenimiento. Y por él también me enteré que había él comisionado una a una escuela de audio que está en España, en Madrid, tengo entendido. O sea, pues ya prácticamente tienen todas localizadas. Ya tienes todas localizadas. Más o menos. Según entiendo, lo último que me enteré, no sé, no lo he confirmado. Pero según entiendo, Abbey Road tiene una también. Creo que tienen una ahí también en alguno de los cuartos. Pero sí, son pocas. Y fue algo de lo que nosotros discutíamos con la gente de SSL. Oye, pero servicio. ¿Cómo estamos, verdad? Claro, claro, claro. Y la verdad, excelente servicio. Excelente servicio. Alguna vez tuvimos un detalle con una fuente de poder. Levantamos el teléfono y el día siguiente ya estaba aquí. Wow, qué bueno. O sea, esa confianza es lo mejor. Sí, lo primordial, ¿no? Lo primordial que es de uno de... Igual, hacer una inversión de este tamaño tienes que considerar muchas cosas y en especial eso. Claro. Que son cosas que tienen que estar... Sí, porque en cualquier momento te atoras y necesitas saber que ellos están ahí. Porque, pues digo, estudios de este tipo de gama, pues necesitas... Sí, aquí el estudio lo consideramos nosotros de grado comercial. Porque no tenemos distinción de nada. O sea, el estudio está abierto a cualquier proyecto que quiera, que quiera venir a hacer sus trabajos aquí. Y sí tenemos que tener todo siempre al fin del cañón, ¿no? Claro. Este, monitoreo, pues también... Oye, es lo que te iba a preguntar. ¿Monitoreo? Sí, no, ninguno de la mente. Déjame hablar, yo ahorita te voy a dar. Sí. Bueno, tenemos un monitoreo Westlake de 5.1 y tenemos también, pues ya sabes, en campo cercano Genelecs A1031A y los Yamaha NS10, que ya sabes que son... Sí, estándar. ...estándar de la industria. A veces usamos Aventon Mixcube, que son una referencia diferente, pero realmente los Genelecs son como nuestro centro ahorita. Es lo que usamos por lo regular. Que ya tienen tiempo usándolo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, tenemos varias gamas de colores aquí en el estudio. Tenemos también unos Mayer HD1, tenemos Dynaudios de los BSM15, creo que son. Que tienen su módulo de subwoofer también. No me acuerdo si son BSM15, pero son los... No es cierto, son la gama de 9 pulgadas. Es un driver que no es ni 8 ni 10, son 9 pulgadas. Es un driver así medio raro. Entonces, es más o menos de la gama, pero de Dynaudio. Y tenemos... Yo tengo en mi cuarto unos Equator, que son concéntricos, que son chiquitos, pero dan muy buenas referencias. Yo creo que son de los mejores que... ¿Ah, sí? Fíjate, no sabes escuchar. La traducción de lo que estás escuchando en el estudio a... Afuera. El carro, el teléfono, es... Muy precisa. Está bien, bien atinada. Órale. Este... Y realmente, los caballos de batalla son los Genelec. Este... Yo siempre me voy mucho con ellos. Oye, y cuando viene, por ejemplo, gente aquí a trabajar, o sea, algún productor, etcétera, ¿Te ha tocado que ellos traigan sus monitores o así, o no tanto? Fíjate que me han pedido, preguntan, y cuando se les ofrecen diferentes opciones, se van, se inclinan por algo. Pero realmente que traigan, muchas veces me ha tocado ver que sí, traen sus cosas y todo, y llegan aquí de que, ay, no, pues ni para qué lo uso, si ya tienes esto, ¿no? O sea, Justin Case, vienen preparados ellos con un poquito más allá de lo que pueda pasar, ¿no? Tener algo más de control. Pero realmente, pues, tú sabes que son equipos muy estándar y muy fiables. O sea, son estándares de la industria. Yo creo que ahí fue un acierto que lo que escogieron para el estudio fue como muy... Muy adecuado para... Digamos, flat, ¿no? Sí. Ni muy, muy, ni tan tan. Ok. Está increíble aquí, la verdad. Sí. ¿Quieren que pasemos al hall? Para que vean. Bueno, este estudio aquí tenemos un ISOBUT allá y otro ISOBUT de este lado. Ah, ok. Son, ahí tenemos como las dos opciones para tener, este, ya sea, voces, guitarras, acústicas, este, bajos, lo que sea, ¿no? Contrabajo, percusiones. Wow. Aquí es... Y aquí a este lado... Este yo creo que es la sala más grande que existe en Latinoamérica. Sí, es una de las más grandes, es una de las más grandes que hay. Este, de hecho, estuvo en 2016, creo, estuvimos dominados como uno de los mejores estudios del mundo. O sea, en NAM, creo que NAM es el que hace, este, la... Los Tech Awards, ¿o cuáles? Los Tech Awards, exacto. Sí. Y ahí estuvimos por medio de Horacio Malvichino, que Horacio Malvichino estuvo envuelto en el desarrollo de este proyecto que hubo mucha gente involucrada en obra civil, en arquitectura, en acústica, en todo. Y al final, la integración de todo el proyecto lo hizo Horacio Malvichino. Ok. Este, y él, por medio de él, él estuvo nominado con, no nada más con este, con varios. Con varios. Con varios proyectos que él ha estado desarrollando a lo largo de su carrera. Este, y hace varios años, te llevo en 16, estuvo nominado. Creo que el año pasado también tuvo ahí alguna participación. Este, pero sí, sí, ya comparando, es uno de los estudios más grandes. Ha tenido ahí algunas apariciones en Mix Magazine. Este, de, de algunos reportajes, de, de recuentos de ellos, ¿no? Este, pues la sala esta, te voy a dar así como unos, unos keys. Ajá. Ajá. Eh, hemos grabado aquí orquesta hasta sesenta y tantos músicos. Este, orquesta completa. Eh, y muchas veces, por decir, aquí grabamos mucho rock. Ajá. Ajá. Este, y, muchas veces vienen los clientes con la necesidad de que, oye, queremos grabar 10 canciones hoy. Así que, ey, espérense, ¿no? Pero sí, lo que hacemos es dividir todo. Haz de cuenta que, por decir, tenemos guitar ties en todos los paneles. Estos son los paneles que les decía que llegan hasta el cuarto de máquinas. Ya. Y son configurables. Pueden grabar desde aquí hasta el estudio B, que ahorita vamos a ir, o viceversa. Desde el estudio B para acá, etcétera, etcétera. O sea, por decir, el piano, pues, no lo podemos mover por las características de transporte y todo. Claro. Entonces, nos ha tocado grabar pianos en el estudio B y todo está interconectado, este, con un par de ajustes, ¿no? Este, entonces, lo que hacemos en estos casos de que todos quieren grabar en un tiempo, por decir, grabamos la batería ya, grabamos el piano aquí, a lo mejor podemos aislar un contrabajo de este lado. Y con los guitar ties y todo, la electrónica, directo en el cuarto de control puedo grabar D.I.s para guitarras, etcétera. Pues, ¿sabes? Eso, por ejemplo, he visto que se sigue haciendo mucho allá en Nashville, por ejemplo, donde la música country, que como que todos, o sea, que están tocando en vivo realmente, ¿no? Quieren el drive, ¿no? Ajá, el drive. Sí. Y está interesante. Sí, y obtienes otras cosas. Obtienes otras cosas definitivamente. Yo tuve la experiencia de grabar al Gran Silencio hace como, también hace un par de años. Y los grabamos en el estudio B, pero son una máquina, o sea, son una máquina estos chavos. Entonces, era de que, bueno, ¿por qué? ¿Por dónde vamos a empezar? Era la primera vez que yo trabajaba con ellos. Este, que, no, vamos todos juntos. Y yo dije, ¿cómo? O sea, hasta donde pude, hice el conteo y dije, ¿no cademos? O sea, entonces era batería en el cuarto y luego en el cuarto de piedra que ahorita van a ver, tenemos un hall, así, un reverb chamber. En el cuarto de piedra, en el chamber metimos todos los metales y el acordeón. Y luego atrás tenemos un cuarto chiquito que está ahí por el cuarto de máquinas, que es un cubito, pero es una cabina como más para voces, que es muy seca. Metimos todo el set de percusiones. Y en el main hall, con el baterista que lo arrinconamos así a una esquinita, metimos las dos guitarras, la voz y el bajo. Entonces, ya después empezamos a hacer overdubs de algunas cosas que de plano revisamos y que no nos daban así como el kilo. Pero realmente, pues más que nada por el bleeding y todo eso. Pero necesitábamos capturar eso. O sea, de hecho, llegó un momento en que puse un click de guía de que, bueno, vamos a hacerle con el click, tal velocidad y todo. Ellos traían como ensayadas, no traían ni maquetas, traían los ensayos y sobre eso iban a trabajar. Entonces, cuando empezamos a trabajar de la grabación, que empezamos a registrar, de pronto, o sea, ya el click ya era como irrelevante. O sea, no tenían nada que ver. O sea, ellos ya agarraron como su mood, su groove, su vibra y se fueron sobre eso. Sí, es que hay algo especial, ¿no? O sea, digo, sobre todo una banda como ellos, me imagino que ya están bien amarrados y todo. O sea, ya es una intercomunicación entre ellos musical increíble, ¿no? Sí, y la vibra es diferente, pero cañón. O sea, yo creo que se ha ido refinando mucho la industria a dejar las cosas lo mejor asentadas que se pueda, pero también depende de la colaboración de todos los músicos entre sí. Las bandas, me imagino que te ha tocado mucho últimamente, por decir, el líder, por decir, tiene la idea principal de qué es lo que quiere hacer. Empieza como a recolectar los elementos. Pero a veces vienen que justo en ese momento el baterista acaba de entrar y ya han salido las canciones, pero no trae como el drive con ellos, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde tienes que determinar, oye, pues vamos a o qué les parece si contratamos un sesionista o nos vamos por partes despacito y vamos asentando todo y después vamos construyendo, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero por decir, como dices, ellos que son una banda que se la pasan tocando literal cada fin de semana durante los últimos 20 años. Sí, pues imagínate ya, o sea, ya lo que se conocen ellos en sí musicalmente, ¿no? Sí, y es un tanto eso, mantener esa vibra de en vivo que tienen ellos y el empuje que trae la banda también. O sea, esos cambios de BPM que hacen pues involuntariamente que están todos estirándose y traen un empuje muy, muy cañón. Sí. Entonces, aquí el estudio tiene la posibilidad de hacer ese tipo de cosas y tener controlado todo. O sea, aún que están todos tocando al mismo tiempo, está aislado para poder. Sí, exacto, ya para poder la postproducción, poder mezclarlo bien y todo. Exacto. Y hacer ahí dos, tres ahí trucos maquiavélicos. Oye, ¿y las paredes también se, hay la posibilidad de cambiar como la, que es la reverberación? Esos paneles son, si tú los vieras de corte. Eh, de corte vista desde, desde arriba, son triángulos que tienen tres, tres texturas que ahorita, estos están acomodados todos en, en reflejante, pero tienen semirreflejante y absorbente. Ok. En el estudio de ahorita van a ver, tenemos el mismo sistema, pero ese sí está como, este, ya vamos a poder ver con más detalle las superficies. Ok. Entonces, eh, es parte de lo que, de lo que se usa para, para jugar con la acústica del, del cuarto, que en realidad está muy bien balanceado este cuarto. Y tienen sistemas de un PA aquí, ¿no? Aquí hay un sistema de PA, exactamente. Que ahí, este, tenemos el, el grill, ese que está ahí arriba, que tiene también sus polipastos para, para subir y bajar equipos de iluminación, este, todo lo que, proyectores, lo que tú quieras poner ahí, ¿no? Que es como el diseño de un, eh, escenario para, para hacer showcases, presentaciones de, you name it. Hemos hecho aquí algunos talleres, va a haber, va a haber una masterclass dentro de poco de un, este, de un director de, de obras musicales, teatrales y todo eso. Ok, wow. Este, y hemos tenido aquí, eh, pues, te digo clínicas, masterclasses de. Rojo, ¿no? También Rojo está aquí. Rojo hizo una de mixing en el, en el cuarto, este, en el, en el, en el control room. Y aquí tuvimos algunas de grabación. En alguna ocasión Jaime y yo estuvimos haciendo ahí, este. Hicieron también una vez algo con Coca-Cola, ¿no? Uno de unos, de unos chavitos de. Coca-Cola, sí. Fíjate que, eh, eh, los últimos tres años, este, este hubo ahí un contratiempo con, con, con la organización de ellos, precisamente. Pero los últimos tres años o cuatro hubo un, 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 era un concurso de talentos a nivel nacional. Entonces, estuvimos trabajando con ellos de, de, creo que al último ya eran como ocho ciudades. Entonces, ellos hacían todas las audiciones durante todos los, los tres meses, este, previos. Y venían a dar aquí con los finalistas de cada ciudad. Entonces, aquí se hacía. Y el que ganaba algo grababa o algo así, ¿no? Exactamente. Hace cuenta que los premios eran hacerles, elaborarles un IPK, este, y llevarse la, la, la experiencia, ¿no? Claro. De estar aquí en el estudio encerrados, pues, media semana trabajando con nosotros, este, y, este, y ya teniendo la experiencia real de grabar. Claro. Como, como tal, ¿no? Este, también los nopals aquí, Lalo Carrillo vino a dar una, una clínica de, de bajo también, este, y así vinieron a dar un concierto después. Este, aquí se ha, se ha utilizado también como sala de ensayo, este, pues, de los más. Sí. Korn, creo que. Korn estuvo aquí. Este, brutal, una locura. Sí, ¿verdad? Korn estuvo The Strokes, estuvo Morrissey. Intocable. Intocable. Hay un, existe un video de Intocable que está, desde hace mucho, ese fue en 2006, creo, más o menos. Seis, ok. Este. Jumbo también, hace poquito hizo un. Jumbo acaba de sacar el, el, el Unplugged hace como dos meses, yo creo, más o menos, que está brutal también, está muy bien hecho. Ese también vistieron mucho, mucho, mucho. Pedro Fernández, sí. Pedro Fernández ha grabado videos aquí, Napoleón. Napoleón. Este. Muchos. Luzma, este, una, una, una chava que fue como la, la, la favorita de Jenny Rivera cuando, cuando ella en vida era juez del Abo México. Ah, ok, ya, ajá. Ella, este, aquí vino a grabar también videos, este, pues. Sí, en Emil. You name it, sí, de los clubes, por decir, de fútbol de rayados, vino aquí a ser un. Ah, sí, también. Uno de Navidad y el otro también. Fueron dos, dos proyectos, sí, porque hicieron una canción, una adaptación de Marcelo Treviño, no sé si lo conozcas. Sí, claro. Este, del Corrido de Monterrey y después vinieron a traer a ellos a grabar videos de, de, de un disco doble que sacaron de muchos artistas que hacían versiones de, de ciertas canciones de los rayados y alusivas al, al proyecto, ¿no? Sí, no, pues es que literal puedes hacer todo aquí. Exacto. Oye, ¿y ese, ese pianito que tienen por ahí? Es un Yamaha C5 de conservatorio. Ok. Este, pues es, es el, el, el favorito, ¿no? El favorito. Aquí, este, tenemos varios pianos que son como parte de, de una colección que tiene Victoria. Ok. Este, pero este es el caballo de batalla que utilizamos para grabar. Sí. O sea, los otros son más como, suenan muy bonitos. Son ornamentales, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Pero este, híjole, pues sí, sí, el que lo toca se enamora. Sí. Siempre. Digo, yo soy pianista, pero dicen, oye. Sin albur. Sí, dicen, oye, suena brutal. Y yo, también, yo creo que importa mucho la sala y todo. Y lo cuidamos como, como un bebé, o sea, de hecho, tenemos así, prohibidísimo que lo muevan sin autorización prácticamente. Ok. O sea, por la afinación. Sí, claro, claro. Todo, ¿no? Oye, y acá arriba, toda esta área, ¿para qué? ¿Para medios? Este es un mezanín que, mira, pues es como un mezanín VIP que se pensó en un principio para los showcases que te digo. Aquí caben, hemos alojado hasta 200 personas sentadas aquí. Y muchas veces se tiran tomas desde aquel ángulo. Han montado dollies para videos musicales, etcétera, etcétera. Y en un principio, te digo, era como un VIP. Este, se pueden acomodar, es un, es un mezanín tal cual. Ya, 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 ok, ok. Y, y era como. ¿Y ese cuartito allá, que es oficina o es? Es una oficina. Allá de aquel lado del edificio. Ahorita todo esto es cerrado hacia acá. Sí. Este, realmente esa oficina es ahí de, de parte de la, de la directiva. Ok, ya. Allá está el entrenador. Oye, ¿podemos ver aquí rápido los ISOs? Nada más para. Sí, claro. Adelante, adelante. Ahí tenemos, mira, tenemos todo regado ahorita. No ha dado mucho caso. Sí. Ah, caso miso. Estamos en, estamos en, en la época donde nosotros podemos darnos el lujo de, de hacer mantenimiento de algo. Sí. Sí. Hemos tenido mucha actividad. Que me decías que estabas llenísimo, ¿no? Entonces, no ha habido chance de, de darle cariñito a nada. Estas son las cabinitas en donde. Este es uno de los ISOs, este le llamamos el ISO stage, que es este. Tiene muy buena altura. Sí, es lo, es lo que tiene de, de, de pro, ¿no? Que por decir, está probablemente un poco limitado de, de, de dimensiones hacia, hacia los lados, pero hacia arriba tiene, entonces las resonancias ya sabes que están. Fuera del alcance. Ok. Aquí hemos grabado varias cosas, hay Band of Bitches. Ah, claro. Alias Jonás, este, aquí grabamos varias cosas. ¿Qué canción se grabó aquí? Sí, hay una que se llama Feeling Blue, que hicieron un, ellos estuvieron invitados a un tributo a Clear, a, a, a Credence. Ajá. Y ellos hicieron esa canción y se grabó aquí. Ajá. Había otra canción también. Y la más famosa de ellas, la de 45. ¿Esa no? 45 grados, no. No, no esté caliente. De hecho, está, está Jonás trabajando ahorita en su, en su, en su, en su disco nuevo. No puedo dar muchos detalles, pero, pero estamos ahí, sí estamos involucrando. ¿Qué están haciendo aquí? Sí, estamos bien involucrados. Este, y, eh, se hicieron muchas cosas que estaban destinadas para otro proyecto que tenía él. Ok. Ahí medio famoso. Ajá. Más o menos famoso. Y estamos, este, acoplando para que, para que sean, este, que salgan a la luz ya ahora sí. Qué padre. Están brutales. Aquí se grabaron muchas cosas de, de Jonás. Muy bien. Este, y luego, pues, si quieren ir a ver los otros, los otros ISOs. Este, este es otro, o este está más cerrado. Este, este panel, este no, este es un acceso para, 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 eso, es el, como el loading gate, para meter equipos pesados desde, desde los patios y así, ¿no? Hay unas rampas que van y dan para allá. Ok. ¿Esos son qué, gobos? Estos, estos son gobos, exactamente, son, este, mamparas modulares, gobos modulares, que son, tienen dos, dos superficies. Bueno, son, de hecho, tres tipos. Son, tienen, este, reflejante con la madera, absorbente y tienen, tenemos unos que son. ¿Como espejo o que es? Acrílicos. Acrílicos. Que son ventanas. Entonces, hacemos los boots, así como, para que haya comunicación visual también. Ajá. Y, como quiero, el sistema de monitoreo, este, está, pues, avanzado. Aquí, se recortó un poco por la consola, porque la consola esta tiene dedicado un bus para, para un, el cue estéreo. Ajá. Pero, por decir, el sistema anterior con la Sony Oxford teníamos, esas, esas consolas tienen 24, 24 envíos. Sí. De los cuales 16 están destinados a efectos digitales y los últimos 8 están destinados a fallback. Ajá. Entonces, nosotros podemos aventar mezclas por medio de eso y tenemos un sistema de consolas personales, tipo Avion, pero es el papá del Avion, más de cuenta, ese sistema. Entonces, tú tenías acá tu control directo en una consola. Ok. Y tenemos otro sistema de cues que son cajas múltiples para, por decir, cuando son ocasiones que tenemos más de 20 músicos en escena o así, que tenemos que darles monitoreo a cada quien. Entonces, esas cajas son al revés. Mandamos una mezcla estereo para todos. Sí, ajá. Pero cada quien tiene control independiente de sus audífonos. Ok. Entonces, este, tenemos el ETO, el, el, el sistema de monitoreo está cubierto por completo y se puede también implementar el otro sistema que todavía quedó vivo. Toda, toda la instalación de líneas y todo, nada más es diferente asignación. Claro. Este, pero, sí, es operación básica, pero a, sí, a, ya a una escala grande, ¿no? Oye, estaba viendo por aquí estos juguetitos, el Fender Bassman. Sí, mira, tenemos el Bassman, tenemos, este, el Deluxe Reverb, tenemos el Super Reverb, que está ahí a aquel lado, tenemos el Devil, el Fender, este, tenemos un par de cajas Marshall, de 4.2, es la 1960, y tenemos unos cocos, tenemos ahí un Marshall, el JCM-2000, y tenemos un Mesa Boogie Double Rectifier, y tenemos también uno que tiene su caja, que es un Buda, como si nos conocemos, el Buda Engineering. Este, entonces tenemos ahí de un chorro de colores, tenemos también ahí un Goliath, el SWR, que es para el bass. Sí, ¿y estas baterías? Y las baterías son de Ws. Ok. Tenemos los drum shells, eso, todo lo que estamos viendo aquí es, 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 es parte del backline del, del estudio. Ok. Este, una es Birch y la otra es Mapple, son de mediados de los 2000, pero no son del, del año 2000 estas, ¿no? Eso fue cuando se, cuando se, se hicieron algunas de las, de las compras del, del equipo que hay aquí. Ya. Este, el estudio data de 1998, más o menos. Oye, y normalmente cuando vienen, por ejemplo, sesionistas, bateristas, graban con las de aquí, o traen, o traen sus baterías, o te ha tocado de ambos. Es muy, es, es, es relativo, hay gente muy clavada, este, que, que busca un sonido específico y, y, y ya vienen equipados y hay gente que dice, no, pues con lo que tengan ahí y llegan y, ah, caray, pues, una vez nos tocó con los strokes, querían una, Ludwig, creo que era una Black Oyster, algo así, que nadie tenía. Y la mandaron pedir y el día que llegó, llegaron ellos. Y así, ya para lo del ensayo. Y entonces llega Fabricio y dice, ah, tienen DW, con esto. Y ya habían comprado la batería y todo eso. Literal. Pero dicen, bueno, pues como quiera nosotros, el equipo que compró, que era el equipo de, de, que nos apoyó con, con cosas de PA y backline adicional y todo eso. Y bueno, pues como que a nosotros nos sirve, ¿no? Claro, obviamente. Pero hicieron así todo el mitote. Sí. Y después llegó, de que, wow, está con madre, con esto. Ok. Entonces ya, este, sí estamos, o sea, por lo general siempre te digo, ahorita estamos en etapa de mantenimiento, siempre se les da así un cariñito y tratar de, de, de tener todo al 100. Oye, ¿estos stands qué son? Son, son marca Atlas. Atlas Sound. Atlas Sound. Ajá. Estos son como de, de uso mediano. Ok. Y los de uso rudo son estos que estén acá, que son como los, los, los que siempre usamos así, los caballos de batalla. De la misma, Atlas Sound. Son iguales Atlas, pero son una serie un poquito más arriba. Y, y, y los, los de allá, eso siempre me interesaba. Aquellos grandes, no me vas a creer, son Manly. ¿Manly? Sí. Y son una serie que ya está descontinuada desde hace, desde hace años. No, no recuerdo bien, Starlight creo que se llaman. Ok. Este, los pueden, para toda la cuestión de. Star Bear, creo, algo, algo así se llaman. Para Overheads, para toda la onda, ¿no? Overheads, este, Rooms, todo ese tipo de cosas que requieren un poquito más de extensión, este. Están buenísimos. Están brutales. Sí. Están súper, súper, súper buenos. Este, y pues qué más, bueno, pues otro, otro punto. Ah, dime. Lo que hay que hacer énfasis es que los, todos los pisos de esta planta en específico arquitectónica son pisos flotados. Ok. Y, eh, la construcción de los, de los, de todas las paredes tienen obviamente su sándwich, ya sabes, el, el sándwich de rigor. Uh-huh. Jaulas de Faraday, etcétera, etcétera, tienen registros adentro. Es de cuenta que, por decir, cuando hicimos lo de la adaptación de la duality, del commissioning, tuvimos que interceptar las líneas de los paneles para llegar antes. Entonces, todo esto llegaba al cuarto de máquinas. Sí. Entonces, ahora lo que hicimos fue invertir y interceptar las líneas para que llegaran primero al parcheo y después ya hicimos la división. Conservamos algunas de las cosas. Todos los paneles. Ah, perfecto. Y conservamos nada más una línea de 16 canales que llega del, del parcheo al cuarto de máquinas desde acá para poder interactuar con la, con la duality. Ya. Este, pero te digo, nos dimos cuenta de que, por decir, tirábamos los cables y cuando los estiramos, pues salían. Pero cuando nos empezamos a meter otra vez. Topaban. De que, oye, ya está ahí. No. Ahí, es que ya está. No. Es que ya entró de que suficiente. Guiado y todo. Entonces, ya que abríamos, nos dábamos cuenta que justo adentro de estas paredes que son, pues si te puedes fijar, no sé si son casi tres metros, dos metros y medio de espesor. Sí, ajá. Sí. Ahí adentro hay otros registros que interconectan porque es donde se dividen los dos pisos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues tuvimos que abrir para poder interceptar, haz de cuenta que aquí se acumulaba todo en el registro. Entonces, había que volverlo a meter al siguiente registro. Ya, sí. Entonces, traían algunas tuberías, van a dar directo hasta allá o algunas se dividían de que para los otros cuartos y otras para otra parte y luego el cuarto de máquinas y etcétera. Y luego hay niveles. Entonces, ahí hay nombres. Una locura. Guau. Y tal ingeniería eléctrica que está. Sí, los climas también. Hay ducterías que, miren, tengo entendido, no me consta porque no las he ido a medir, pero creo que hay unas hasta de 200 metros arriba. Aquí tenemos un sistema de aire acondicionado que tiene dos máquinas, una de 25 y una de 15 toneladas. Y todas tienen esa construcción de los ductos, se hace larga para poder intervenir con puertas provisionales para interrumpir los, digamos, el flujo del aire. Sí. Y entonces, aquí a los cuartos llega sin hacer la fricción del aire, cae nada más la pura brisa con la temperatura. Sí, para no hacer el ruido. Pero no hace ruido, exactamente. Entonces, nuestro monitoreo son unas cintas que están así en las ventilas. Y yo digo, oye, ¿sí está jalando? Sí, sí está jalando. Sí, pues sí, porque si no, no lo escuchan. Exacto, sí. De repente estás así y parece que es un fantasma, ¿no? Así que de repente te cae así como la niebla. Sí. Y pues de este lado tenemos las otras dos cabinas, mira. De este lado tenemos, este es un cuartito donde almacenamos los cables. Y ahorita que vino Neto Gracia a hacer su proyecto acá, remontamos aquí unas, unas, las sillas que tenemos ahí para las distintas cosas. Pero esta es la otra ISOBUT que está aquí directo con el control. Ok. Entonces, este lo usamos para los amplis, por decir, los cocos desde allá, la caja aquí, este, guitarras eléctricas, aislar a alguien del proyecto para poder capturar todos juntos. Este, entonces son multi, multiusos, ¿no? Sí. Pero lo que sí es que tienen distintas, todas tienen diferentes, este, características acústicas para lo mismo. También es como doble propósito también. Este está un poquito, entonces como que cada cosa, cada sala se acopla a diferentes cosas, ¿no? Y de este lado está la otra sala, el otro ISOBUT, que tiene, ya es un, tiene características un poco más reflejantes, es un poco más, más mojado, ¿no? Ah, ok. Acá está el otro cuarto de máquinas. No se fijen también en el murero, perdón. Pero aquí tenemos el otro sistema. Ah, ya, ok. Aquí tenemos, este es el HDX, exactamente, con su, con su monstruito ahí. Y este es el sistema de amplificación, que esto da, da batería a las cajitas con los cues, que te digo, los cues múltiples. Y esto es lo que da, eh, la, la potencia al, al, al sistema Westlake, que tenemos aquí en el control. Y de este lado tenemos el acceso a la otra cabinita, que también la puedes acceder por, por el, por el, por el, el main room, ¿verdad? Ya, sí. Pero si tenías este diferente. Ah, sí, ya, más madera, más. Más brilloso, más. Y aquí normalmente que, que. Aquí nos ha funcionado muy bien para percusiones. Da una imagen bien bonita. O sea, es pura microfonía y ya has de cuenta que tienes un cuartito bien, bien bonito. Pues sí. Close Miking y Overheads, y con eso tienes ese escuché brutal. Perfecto. Aquí se grabó, grabamos el último disco de Susana Zabaleta, que se llama Bajo la Sal, creo que se llama. Y aquí grabamos todas las percusiones con el maestro Roberto Vizcaíno. No, manches, es tan brutal. Increíble. Brutal. Eso lo, lo grabó, lo grabamos, este, yo estuve asistiendo a Jaime. Realmente, ese crédito es de Jaime. Él lo mezcló y lo masterizó. Este, y el disco está brutal. Recomendable. Para los audiofilos. Muy bien, vayan a escucharlo. Escúchenlo porque es, yo veo que es una obra maestra de Jaime. Qué bien, qué bien para escucharlo. ¿Las puertas Acoustic Systems? Acoustic Systems, sí, estas puertas pues tienen ahí sus características de refri, ¿no? Sí. Tienen sus imanes, tienen su aislamiento, traen por dentro, tienen lana mineral y cosas así, ¿no? Ok. Están constituidas de algunos materiales acústicos. Ok. Y, pues, ya para acá es almacenamiento y todo. Y de este lado, bueno, pues, si quieren, bueno, este es el lado del productor. Aquí es el que, el que manda. Este sí, yo me puedo hacer de cuenta que, ¿qué te puedo decir? Ahí te quedas. Aquí hemos visto caer a muchos. Sí, de repente estamos aquí a jornadas. Caen los soldados. Sí, jornadas larguísimas y de repente de que, que se oye y está roncando, ¿no? Sí. Oye, ¿y la microfonía dónde la tienen? La microfonía está en la parte de arriba bajo llave. Ah, ok. Ajá. Ok. Y tenemos ahí, pues, tenemos variedad de, de muchas cosas, ¿no? Este, desde lo básico de, ya sabes, dinámicos 57, 58 hasta Sony C800G, que son ya de gama un poco más alta. Sí. Tenemos AKGs, Neumanns, tenemos Airworks, tenemos DPAs, tenemos, ¿qué otra cosa? O sea, hay unos crown chiquitos así de lapicitos que están bien cotorros. Este, son más como un sonido, yo creo que como tirándole al KM184 y al SM81, por ahí. Ok, ok. Por ahí están, traen ahí su ondita. Este, ya sabes, 414s, este, 837s, 421s, Sennheiser's, ajá. Y de todo un poco, yo, fíjate que hace poquito, ahí en mi estudio, un cuate me ofreció unos avantón, y es prácticamente como la, la idea del C12 de AKG, y estoy bien contento con ese mirofondo. Ah, ya. Brutal. O sea, sí, sí, dije, guau. Abelardo, que te va a tocar platicar con él, un día, pues, se lo recomendé. Me dice, él, préstamelo, ya no regresó. Se lo quedó él. Sí, pero, te digo, la ventaja de tener, yo no hago uso de los recursos del estudio de Victoria, porque allá es mi estudio. Aún están en el mismo edificio, hay reglas que tenemos que seguir a los que, a lo que estamos nosotros como, este, sujetos, y yo, trato. Tenemos que ser por aparte, ¿no? No, no, exacto, tiene que ser todo por aparte, pero aquí, por decir, podemos estar corriendo, pues, los tres proyectos sin necesidad de pedirle nada a nadie. O sea, tres, los tres estudios pueden estar funcionando. Bien abastecidos. Dos baterías, este, el piano, voces, ese sí, ¿no? Con lo que tuvimos ahí un poquito de apretón fue con cables últimamente. Ok. Y nos dimos a la tarea de hacer un lote nuevo de cable Mogami, este, y ya nos abastecimos y todo, y estamos ahora sí, súper reforzados. Excelente. Pero no, te digo, no era tan, se cuidó mucho al principio de, de, de tener muy controlados los, los proyectos de todo, ¿no? Este, eso antes de que yo llegara. Y había otra visión también de la directiva de arriba, era, era muy cuidadosa con muchas cosas. Ahora que, que, cuando yo entré, prácticamente entró Vicky, después que yo, este, ella traía otra idea en la cabeza. Ok, ya. O sea, que ya fue más, mmm, marketing. Sí. O sea, fue más vender y, me acuerdo muy bien que decía. Sí, pues yo, digo, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando, de las primeras veces que, que trabajé aquí, que tenemos, bueno, un amigo mío es primo igual de Vicky, este, y él nos contactó con ella y apenas estaban empezando a abrir el, o sea, la, lo que era en su momento la mansión, eh, al, al público. Y me acuerdo que nos hizo un preciazo, ¿no? Y fue la primera vez que yo vine a trabajar aquí que dije, no puede ser que me estén cobrando esto por este estudio, ¿sabes? Sí. Pero, pues, era cuando apenas lo quería empezar a levantar, ¿no? Sí. Y realmente, sí, por lo que es, es muy accesible. De hecho, te digo, o sea, me acuerdo muy bien, se me ha quedado muy grabado, que alguna vez platicando de, de la estrategia, como de que, Vicky, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a, a llegar a, a, a donde tenemos que llegar en, en cuanto a vender el estudio, este, llenar la agenda, etcétera, etcétera? Porque fue un proceso, ya sabes, como todo, este, tuvo que haber muchos ajustes, este, estrategias, una cosa u otra, ¿cómo ves si hacemos esto y el otro? Pero yo decía, no, es que no podemos ser una opción para grabar en Monterrey, tenemos que ser la única. Claro, claro, sí, 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 es la, es la mentalidad. Y fue muy como, wow, así, a mí me cayó así como Valdeagua Fría, dije, ok, entonces, digo, tenemos que ofrecer un buen servicio, un precio razonable, y, 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 y hacer ruido, ¿no? Porque también, el estudio está desde el 98, 99, terminado. Entró una, una rama de EMI de Nashville a traer, que era exclusivo, ¿no? Y, y, y no entraba nadie, entonces, la industria sabía de la existencia del estudio, pero nunca, nunca lo habían visto, o sea, de hecho, cuenta algunos, la leyenda, cuenta la leyenda que hubo gente, que, que es muy importante, de la industria de, de, de siempre, que le decían el estudio de Jaime Cavazos. Jaime estuvo antes que yo aquí, de ingeniero. Bueno, había otro equipo de gente de Estados Unidos también, junto con él, pero él también fue parte de, 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 pues, él, yo creo que en algún momento fue que él tuvo el puesto que yo tengo ahorita, o sea, que él era como el encargado de que todo esto corriera, ¿no? Este, y entonces le decían el que, oye, el estudio ese de Jaime, este, oye, Jaime, ¿por qué no los invitas a tu estudio? No pueden pasar, o sea, no los puedo dejar que se asomen ni a la, ni al patio, se cuenta. ¡Wow! Entonces, era súper, súper, súper exclusivo, sí. Y luego después hubo una temporada, Rojo también estuvo aquí, Rojo trabajó una buena temporada aquí, creo que alrededor de cinco años o más, Rojo estuvo muy, muy pegado con Jaime, desde, desde los inicios del estudio, y después ya, pues, hubo un shutdown como de dos años del estudio, y se mantuvo como también repensando qué era lo que se iba a hacer con, 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 con la infraestructura de todo esto, y después fue cuando a mí me tocó entrar aquí. O sea, ya terminaron la exclusividad con EMI. Exacto. Entonces, ya después que se termina eso, llega Vicky y, 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 y toma las riendas de, de otra vez del, del estudio, y es cuando empieza a, a levantar otra vez. Toda esta revolución, aunque también Vicky se ha encargado de llevar esto al, pero súper, máximo nivel, ¿no? Qué bien. Este. Sí, pues, si era, si era necesario y qué bueno que, que se está aprovechando de esa forma, porque, digo. Sí. Se han ido como dando las cosas muy padre, este, a, 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 a beneficio del, del estudio. Pero también creo que, yo cuando entré la primera vez a este cuarto, que fue lo primero que vi, yo me quedé ahí. ¿De qué? O sea, ¿qué está pasando, no? Sí. Así que no, no puede ser. Este, y, y creo que es una experiencia que todos los músicos deben de tener. O sea, porque realmente, después de tanto tiempo de estar trabajando aquí, a veces a mí se me olvida un poquito. Sí, de lo que, de lo que estás. O sea, porque ya estoy, como que ya tengo las raíces aquí puestas, les digo, el día que yo me muera yo voy a ser el fantasma del estudio. Pero como que pierde de vista todo, todo lo maravilloso que está, o sea, todo lo que le metieron de, de ganas de, al diseño, la arquitectura, la construcción, este, los acabados, todo. Como que ya es como por automático. De hecho, yo a veces voy así de que mandando mensajes y voy caminando y hay un chorro de desniveles y escalones y yo no voy viendo nada. Sí, ya te lo sabes. O sea, cuando toda la gente de que esta cinta está puesta porque se han aquí caído. Tompezado. Este, y entonces ya me siento como muy, muy familiarizado con el estudio, pero de repente me detengo y, a ver, espérate, ya viste dónde estás. Y, o sea, de repente me siento así en ese sillón, cierro la puerta, está todo así en silencio y volteo así para arriba y digo, wow, o sea. Qué privilegio, ¿no? Wow. Entonces, es como, digo, sí también está, está bien cool que, 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 que esté al alcance de todos. O sea, realmente nos ha tocado gente que llega y dice, wey, es que yo pensé que, o sea, yo ni preguntaba porque dije, no hombre, o sea, no, nunca voy a poder entrar. No, claro que sí, o sea, es posible. Claro. Este, y hay, este, muchas maneras de, de, de trabajarlo. Por decirle, a veces, este, hay gente que viene aquí a, a grabar meses. Entonces, pues, ahí desde cuenta que. Y hacen un lockdown, desde cuenta, ¿o no? Sí, se hacen, eh, lockouts, depende, si hay ciertas por, por salud, salud mental y física, tratamos de llevar sesiones de cierto rango de, de horarios, ¿no? Claro. Este, pero si hay gente que le da a matar, o sea, nos ha tocado aquí, una vez nos tocó hace poquito un proyecto que un día llegaron, un viernes a las nueve de la mañana, salieron el sábado a las siete y media de la mañana para regresar a las nueve, a seguir grabando hasta las ocho de la noche del día, o sea, del sábado. Sí, o sea, pesadísimo. Y así hay, y así hay varios, o sea, hay, por decir, hay, hay otro, otro aspecto, por decir, hay, los artistas son muy nocturnos, muchos no, pero hay unos casos muy específicos. Sí. Este, y, y son jornadas de, de madrugada, o sea, ellos empiezan a trabajar a las ocho de la noche y terminan a las seis de la mañana y ya, ahora sí vamos a trabajar. ¿Y a ti te toca también estar aquí en todo el proceso? Me ha tocado. Este, ya ahorita he tratado de dosificar un poco más con el ingeniero, con el equipo de ingenieros que estamos armando, de, de, de chavos que están interesados aquí en, en, en estar con nosotros. Y hemos estado dosificando también guardias y todo, ¿no? Claro. Y ahorita mi chamba es como head engineer, tengo que estar en la, por decir, en los seteos, en, en operación, en la gran mayoría de algunas cosas. Y hay muchas cosas que, por decir, eh, traen los proyectos sus ingenieros. Entonces, también yo me hago un poquito para atrás, para dejarlos que trabajen. Claro. Y siempre. En cualquier momento que requieran ellos. Sí. Es lo padre también de que, de que yo esté aquí con mi estudio, porque también de repente yo tengo trabajo, muchas veces me toca, no siempre, pero muchas veces me toca grabar cosas aquí. Me dicen, oye, pues ya que tú estuviste envuelto en el proyecto, ¿por qué no lo mezclas tú? Entonces, claro, yo adquiero ese compromiso y yo tengo mi estudio aquí. Entonces, yo también sigo trabajando esos tipos de proyectos y cualquier cosa. Marco, se nos atoró, este, hábleo y subo, que en 10 segundos estoy aquí. Claro. Entonces, es como un win-win, ¿no? Ya. Ahorita les voy a enseñar mi estudio allá abajo. Sí, de hecho, es lo que tienes. Este, quieren, vamos, si quieren vamos primero allá. Ándale, sí. Y terminamos en el B. Terminamos en el estudio B para, para ir ahí. Y esta es tu caverna, esta es tu caverna. Esta es mi cueva, a la orden de todos ustedes. Aquí sí, ya suena bonito. Y pues aquí tengo, mira. A ver, platíquenos. Tengo el pinito de Navidad. Ese pinito de Navidad. Empecemos por lo más importante. El pinito de Navidad tiene una historia bien chistosa, porque cada temporada ya me lo voy a llevar a mi casa y lo pongo en una esquina y luego, chin, me estorba. Y lo pongo y lo guardo y ya se me olvida llevármelo. Entonces, para cuando me lo quiero llevar otra vez, ya es diciembre. Entonces, lo saco otra vez. Y así ha estado rotando como cuatro años. Ok. Este, pues aquí tengo equipo básico. Mira, realmente yo trabajo mucho producción. Oye, ¿y la consola siempre estuvo de este lado? ¿O estuvo de qué lado? Estaba de aquel lado. Sí, ¿verdad? Pero te voy a decir qué pasó. Estuve teniendo algunos problemas con monitoreo de referencia. Entonces, empecé a hacer pruebas y cambios y la longitud del cuarto no me dio. Como yo no grabo tantas cosas grandes, terminé volteando el cuarto hacia el otro lado. Entonces, me hice del control room un poco más grande. Ya. Y ahora dejé el holecito, mi cabina, de aquel lado. Entonces, está más cómodo. Estoy en mejor posición. Y pues alojo más gente aquí. Más cómoda, ¿no? Claro. Mucho más. Que de repente estamos aquí trabajando y están aquí todos ahí echándole el ajo. Sí, sí, sí. Entonces, está más cómodo. A ver. Pues realmente tengo, mira, mis juguetes de Native Instruments, que estos... Ahí, este, ahí mi amigo Ramiro Puente, ahí nos apoya con Native Instruments. Este, tenemos el Complete Control, el Machina, el MK3. Y tengo el Ableton Push, que es el... Yo uso mucho Ableton. Entonces, se cuenta que de repente los estoy rotando para... Depende que... Depende el proyecto es lo que uso. Este, la consola la utilizo para trackear. Prácticamente. Prácticamente y para monitoreo. He tratado de implementarlo un poquito para mezclar. ¿Y son los preamps de la... Uso los preamps de la consola, sí. De hecho, me han dado muy buen resultado. Ok. Este, esa consola la tengo conectada en la Presonus Fire Studio aquella. Sí, sí, sí. Que es una consola que es una interfase de ADAT. Ajá. Esos ADAT, se hace cuenta que tengo todo por DJ, este, por... Es digital Tosslink. Ajá. Es Light Pipes. Sí, ajá. Está en 32 entradas-salidas simultáneas, ¿no? Y esto qué es, este... Este es el software de la consola. Me hace cuenta que aquí es la consola que tiene su propio... Sus FAT channels, ¿no? Me hace cuenta que aquí tú puedes manejar ruteos, este, ecualización, todas de cuenta que tienes... Y ya trae sus... Sus plugins también, ¿no? Trae todas sus cosas. De hecho, tiene, tiene la capacidad para expansión, para tener, este, más procesamiento. Y el Central Station para tu monitoreo. Y el Central Station lo tengo para los monitores que ya me está faltando una vertiente más porque, mira, esas bocinas verdes que ven ahí... A ver, sí, pláticame. Esas bocinas eran unos cajones que son Electro Boys. Ajá. Centri 500 era el modelo. Eran unos cajones muy grandes que me heredó un amigo hace muchos años. Y haz de cuenta que con el tiempo hubo un... Ahí los, los, los cambié por otros más chiquitos porque no cabía en la casa. Porque eran las cajas así enormes, son, son 12 pulgadas las, 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 las bocinas. Entonces, en el, en el va y viene y todo lo que pasó con las bocinas, cuando yo las recuperé otra vez, estaban mojadas por, por abajo. Entonces, haz de cuenta que como eran MDF, se empezó a expandir y se empezó a echar a perder. Entonces, ya tenían fugas de, de aire, de, de compresión y todo. Entonces, haz de cuenta que los, los tenía por cumplir ahí. Entonces, restauré los componentes y todo y guardé y desarmé las cajas. Entonces, hice un layout diferente con el mismo cubicaje y construí yo estas cajas en la casa. Ya, órale. Ok. Entonces, las volví a ensamblar y ahora me las acabo de traer hace poquito, ¿no crees que tengo mucho? Ok. Y suenan brutales. Sí. Quedaron bastante bien para mi sorpresa. En la casa sonaban muy bien y aquí suenan mejor. Órale, wow. Sí, pues el, 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 el cuarto está mejor controlado y todo, ¿no? Obviamente. Y te digo, traté, lo único que traté de conservar fue el layout de la disposición de los, de los elementos y el cubicaje de la caja. Sí. Tiene sus, sus, los ductos de, los ductos de entonación originales, los conservé de las cajas originales y los puse por atrás. Ah, ok. Entonces, antes los traían de lado y ahora los traen por atrás. Ok. Este, y aquí tengo también los, arriba tengo los, 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 los mix cubes también. Esos también son parte de mi, de mi referencia principal que son una chulada esas. Estos Genelecs son los mismos de ahí arriba. Estos Genelecs son los mismos de ahí arriba, son los A1031, A1031, A, perdón. Y los Equator que me decías. Y los Cicuero que te decía. Esos me los vendió también Jimmy. Esos, hubo ahí un truque que hicimos Jimmy y yo. Y los tenía ahí guardados y me dijo, oye, pues los voy a vender los que eres y, a ver, oye, pues súper bien referencia, súper bien. Oye, ¿y de Pro Tools también usas HD aquí? No, aquí tengo Pro Tools, el, el full, nada más, el normal. Este, tengo el Pro Tools, ¿qué es el último? ¿2018? 2018. 2018, ajá. Y tengo también, pues, uso mucho Ableton, Ableton Live. Este, también tengo la Suite 10, que es la última versión. La última versión. Y uso mucho los plugins de Slate. Slate. Slate digital, sí. Increíble. Los, el Virtual Micrack y todo eso. Sí, sí. Son las herramientas básicas. Tengo algunas cosas de Waves, que ya sabes que anduvieron rondando por ahí muchas versiones de que hay piratas y todo. Y ya mejor, o sea, me deshice todo lo que no tenía licencia por cuestiones de actualizaciones y todo. Eso me tomó unos años, ¿no crees? O sea, pues, cuando vienes en tu casa, todos probamos de todo. A ver, quiero probar todo y no tengo dinero para comprarlo, ¿verdad? O sea, en aquel, en los, en las épocas donde, cuando nosotros probamos los plugins, la suite de Waves costaba 15 mil dólares. Sí, 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 carísima. Espérame. Sí, 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 estaba carísima. O sea, tranquilo, viejo. Entonces, ya ahorita que sí estamos generando de esto, mi disposición es siempre, o sea, compra lo que usas, lo que dicen todos los fabricantes. Fíjate que yo también cuando, o sea, recuerdo cuando estaba estudiando, sí, en su momento de usar esa suite craqueada, ¿no? Pero me acuerdo que recién me gradué y dije, hasta aquí. O sea, ahora sí, digo, que uno empieza a generar y a lucrar con esto, pues ya tiene sentido. Y al final de cuentas, muchos de esos cracks se terminan fregando la computadora. Exacto. Y obviamente, pues también estás afectando a la industria de cierta forma, ¿no? Y es una situación de alto riesgo, por decirlo. Estar con un cliente y que se te craquea en la computadora, por lo que crashee, por tener un crack, ¿no? Sí, sí, sí. O las actualizaciones. Sí, ¿no? Por una u otra cosa, ¿sabes? En las prisas, así, sí, actualizar. Y, ah, ya no sirve nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, es como, tú sabes que hacer un downgrade es una lata. Sí, 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 es un rollo. Entonces, sí he tratado ya de conservarme sobre toda esa línea. Y aparte, como dices, ya vivimos de esto. Exacto. Entonces, creo que sí es justo también estar siempre enrolados en el mismo entendido de, oye, te digo, uso algunas cosas de Waves, pero lo que tengo lo he comprado, así, de poquitas cosas. Y realmente no uso mucho. ¿Te das cuenta? Tengo la suite de Native Instruments del Complete 11 Ultimate. Y no, o sea, no le ves la hora de que llegue el, este, que te lo vayas a cavar. O sea, efectos librerías, este, síntesis. No, no, Complete está. Es demasiado. Demasiado. Entonces, también empieza a afectarme acá el flujo de que, o sea, busca el D-Esser de Waves y frrrrrrrr. Entonces, sí, como que no, ya, eso es lo que es. He estado en esa situación. Entonces, me he tratado como de deshacer de tener las herramientas que realmente uso y también dominarlas. O sea, no tan, o sea, no porque los tengas, ya está, ya estás del otro lado. Micro contenido. Que también eso es súper importante. Muchas, muchas veces tengo esas pláticas con, con, con los aspirantes, ¿no? O sea, de que, ¿cómo ves? Y luego, no sé qué, de no sé quién. Espérate, o sea, desarrolla el oído primero. O sea, sí, o sea, ya con, lo he visto con, con gente que, que dicen, oye, es que esto suena a ti. Y luego, ay, mira, esto suena a ti, y esto suena a ti. Y entonces empiezas a, a indagar un poquito de que, ah, sí, esto lo hice en Miami. Y esto lo hice en el 2000 en Los Ángeles. Y este lo hice, no sé dónde, este, en el año, hace un año. Entonces, hay una, hay una cierta congruencia sónica que no tiene nada que ver con los fierros. O sea, sí está padre tener fierros de que te garanticen algo, pero realmente lo que hay que desarrollar es el otro talento, ¿no? Exacto. Que es parte de lo que a veces discuto ahí con, con la raza. Sí. Les voy a enseñar el otro cuarto. Ok. Que tengo acá de este lado, que es, que era, que era mi control room, que ahorita se convirtió en el, en el cuarto de, de grabación. Nada más, déjenme ver que esté todo en orden. Debe estar en orden, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. No pasa nada. No, aquí estás. Aquí tengo, este rig, no le hagan caso. Esto lo traje porque necesitaba algo donde poner las cosas. Hasta el más sencillo. Este es un rig que teníamos para el estudio C. Y luego el estudio C se convirtió en el estudio B, y luego el estudio B se convirtió en el A, y el A se cambiaron las interfaces. Entonces, hay algunas cosas que están todavía ahí sobrando. ¿Esta batería es tuya, entonces? Esta batería no, esta es de un cliente que había estado viniendo a ensayar y ya tiene rato que debería venir por ella, pero le hemos sacado provecho. De hecho, la trato de mantener, digo, de que esté guardada ahí tirada, pues le pongo sus parchecitos y todo, de repente la grabo, ¿no? Estos son los Aventon que me decías. Este es un Aventon, el CB12, que prácticamente es un C12, te digo, súper silencioso, tiene un color bien bonito. Y tiene su fuente de poder, que es prácticamente la fuente de poder del C12. Se hace cuenta que tiene patrones polares variables, es de bulbos, y tiene, se hace cuenta que su atenuador, su Hi-Pass Filter. Y adentro tiene un bulbo que es de la empresa Electro Harmonics. Estos micrófonos en la descripción, esta gente acentúa siempre que, hace cuenta que por decir, hay una, ya sabes que hay una tendencia de mucho DIY, muchas cosas nuevas, muchas empresas chiquitas que están tratando de introducir productos. Con las, con las características de los equipos viejos. Bueno, se hace cuenta que estos micrófonos, lo que ellos dicen, es que ya de fábrica traen todos los componentes con los que la gente modifica los micrófonos que compran, para ser los mejores. Ok. O sea, ya te las de cuenta que vienen modeados de fábrica. Entonces, sí, sí suena. Te lo juro. Y allá tengo otro que es un CK7, es otro, es otro, es otro modelo hermano de esta serie. Ah, yo pensé que era el mismo, fíjate. No, ese es un CK7, es prácticamente, ese es FET, ese no es Darugus. Ah, ya, ya. Y ese, pues, yo no he tenido la fortuna, yo no sé si tú, pero ellos apuntan que es prácticamente el FET47. No, tampoco lo he probado. Pero sí tiene características que apuntan hacia lo que yo sé, el FET47, entonces... Y normalmente ese lo he puesto bombo afuera, voces fuertes, amplificadores, etcétera, etcétera, y está bien padre. Están muy bien balanceados en los agudos y la carne de los medios está bien definida, bien padre. Tiene cierto color y este es un poquito más suave. Si le podemos poner un nombre, trae una sonrisita en la ecualización, ¿no? Me hace cuenta que trae así como enfatizaditos, tantito los gravecitos y los agudos, pero muy, muy, muy cuidado. Muy padre. Y los agudos no están harsh, están como redonditos, ¿no? Así, clasicón. Y ya ves que de repente a veces algunos micrófonos de presupuesto mediano o bajo tienden a tener esto como... Sí, claro, claro. El harsh arriba y estos... Sí, medio acentuado. Y estos no. Estos están bien, bien, bien en medio. Hace poquito hicimos un... Pues ahora en AM vamos con la gente de Abantum. Sí, sí, sí. Definitivamente no pueden perderse. Sí, sí, sí. Traen cosas bien novedosas y a muy buenos precios también. O sea, que estamos hablando que un C12 te cuesta 5 mil dólares, ¿no? Ajá. Y este cuesta 600 dólares. Sí. Entonces estamos hablando de 10 veces menos, ¿no? Claro, claro. Y ahí tengo... Eso es como... Bueno, ahí están como en almacenamiento. Son lo que me queda de mis viniles. Eso dice tu edad más o menos. Sí. No, esos son puros viniles de música electrónica. Para que no digas que es mi edad, ¿no? Bueno, y de este lado, o sea, ahí tenemos parte del edificio de las prestaciones que tenemos. Tenemos un taller que ahorita está cerrado, pero ahí tenemos refacciones, herramientas, todo especializado para poder tener los equipos en una forma, ¿no? Oye, y una pregunta. Entonces, nada más para que quede claro. De los micrófonos, o sea, esos son tuyos. Esos míos, sí. ¿Y tú puedes usar el locker de aquí o no? Eh, no. O sea, por ética profesional, yo no toco nada de lo que está arriba. No creo que me digan que no. Obviamente. Pero prefiero... Sí, pero tú prefieres. No entrar en controversias de ese tipo porque... Yo creo que es parte de lo que me ha mantenido también aquí, que es el respeto y la confianza que me tienen. Y creo que, o sea, por una cosa de esas, no vale la pena echar la basura a todo lo que hemos hecho juntos, ¿no? Que realmente es un camino que hemos recorrido desde que no era nada, ¿no? Sí. O sea, literal, no. Porque ya está la infraestructura de este animal aquí, pero realmente todo lo que le ha costado a Vicky desarrollar de base de datos de clientela, de procurar que siga creciendo y que siga dentro de las preferencias de la gente el venir a grabar con nosotros, pues ha sido un trabajo de conjunto, ¿no? Definitivamente. Y que ha desembocado en esto y, o sea, digo, no creo que te digo... Exacto. Que pide a prestado el micrófono así. Sí. Y entonces de los micrófonos que tú tienes son esos dos y con esos... Tengo esos dos, tengo también un kit de CM57 con beta 52 para las baterías, ya sabes. Tengo un par de Rode NTKs, no, NT5, perdóname, que son como lápices. Sí, los lápices, sí, yo los tengo también, muy bien. Brutales para guitarras acústicas, para overheads, para todo. Tengo también un M-Audio Nova, que fue mi primer micrófono que compré y brutal, me costó 100 dólares y le di batería. ¿Cuáles son los que tienen esta redonda, la cápsula? Ese es el hermano menor de ellos, esos son el Sputnik y el Luna, creo que se llama. Ajá, sí, Luna. Y el otro es como tipo, haz de cuenta que estás viendo el estereotipo de un 87. Ah, ya, ya. Pero de pobre. Sí. Y tengo otro que es el Rode NTK, es un burro también grande. Pero ese también trae como estos Harshes en los agudos, ese sí trae ese... Sí, sí lo sientes ahí. Ajá. Ajá, y tengo también, para ciertas aplicaciones, tengo la valía, un XM183 de Shure, MX, creo que MX183. Es una cápsula de la valía omnidireccional. Y tengo un micrófono DVX de medición. Ya. ¿Y todo esto lo tienes aquí? O sea... Pues, sí. No, 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 no. Los tienes tú aquí en tu... Exacto. Mira, otra cosa, bueno, aquí tengo otra cosa que les quería apuntar. Ah, sí. Hay un chavo que trabajó una temporada en Sweetwater, que tiene una empresa que se llama Jefe Audio, para que le echen un ojo a su página. Me trajo a probar este, este todavía no es mío. Me trajo a probar este, que es un Heritage Audio, es un preampo. ¿Y es de él? O sea, ¿ese es de él? Este, Heritage es una marca española. Ah, ok. Hacen como clones de, 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 este... Nibs. Ajá. Suena brutal. Trae transformadores de entrada y de salida Carnhill, que son, ya sabes, los que ahorita son como que los que suplen a los de, a los de Germánio, que son, este, los que usaban los, los, los Nibs originales. Ajá. Este, este con el C12, con el C12 suenan. Increíble. Brutal. Y pues tengo aquí este, este Mali, que este es, es parte de lo que, de lo que, de las prestaciones del estudio. Fíjate, esto es, es algo que es, es del estudio que lo tengo yo aquí. Ah, ok. Que es prácticamente como un Swiss knife que tengo. Ajá. Este, y también, pues este es garantía, ¿no? Lo uso para DI. Ajá. Para voces, lo padre es que este es, pues prácticamente un Channel Strip. Sí, un Channel Strip. Este, y pues es un Channel Strip en esteroides de, de bulbos, ¿no? Este, y esto es ahorita, bueno, este lo he estado utilizando en algunas cosas en, en bajos. Debequis. Para, para, para capturar bajos. Ajá. Este, y el ecualizador ahorita lo tengo como en stand-by. Ok. Porque lo tenía ahí guardado y lo tenía que cuidar. Ya. Que no se estuviera golpeando. Ok. Y este Lexicon también ahí lo tengo haciendo guardia. Ahorita lo usé algún tiempo, güey, pero, dada la industria ahorita como están los recalls y todo. Sí. Ese tipo de cosas he tratado como de, no, o sea, lo que capturo que ya esté ahí, por decir, preamps y todo eso sí. Pero ya cosas que van a ser como efectos paralelos de, de, de algo que puedes tú también recallear en el dominio digital. Sí. O sea, que, que ahorita, de hecho, es algo que te iba a preguntar. O sea, tú normalmente, entonces, ya en tu proceso de, por decir, o sea, de, de mezcla, trabajas todo digital. Eh, sí. 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 Ahorita prácticamente todo es digital, a menos que me toque alguna sesión. A veces me piden que lo, que lo mezcle en, en la SSL, en la Duali. Ok. Y ahí es un poco diferente. Ahí sí, este, pues, empiezo a incorporar otros colores, ¿no? Los tube techs son, tipo, que suenan brutal. Increíbles. Este, el GML, el, el 8200 es una belleza. Es clásiquísimo. Este, el ADL para las voces, se hace cuenta, es cremita para, para todo eso. El, el nivelador, este, muchas cosas más que, que están ahí de, a la mano en el estudio arriba. Pero prácticamente, te digo, trato de sacarle un poco la vuelta a eso. Y si lo voy a hacer, también trato de plasmarlo desde la captura, si se da la oportunidad de que vamos a grabar algo. Ya para que no sea tanto. Exacto. Que ya colocarlo más ahí, en el área. Más cercano al punto final posible. Exacto. Porque ya, digo, ya lo capturas con un colorcito y todo. Entonces, más cerca, ¿no? Que, digo, se ha ido desapareciendo un poquito la doctrina esa que, realmente, a mí no me tocó desde el principio empezar a grabar. Yo hacía todos mis proyectos en la box. Pero, cuando llegué aquí, era como un approach de, 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 de tratar de, de, de traer todo a la mesa sin aderezos, se hace cuenta, ¿no? Para poder entregar algo que alguien pudiera mezclar tanto con él como con él, ¿no? Sí, sí, sí. Pero últimamente ya como que estoy, estoy tratando de conectar un poquito más con el proyecto para poder entregar algo de que, oye, pues prácticamente ya está. O sea, ya decir de que, oye, esto es balance, edición de silencio, lo que tú quieras y listo, ¿no? Ahora, ok. Este, pero sí depende mucho de la situación. Sí. Tú, tú lo sabes que es como. Sí, también depende del productor, o sea, si, si quiere eso o no. Me ha tocado ver proyectos de que, oye, no, es que lo mezclo, este, güey, pero como que no, entonces vamos a mandarlo con no sé quién. Y luego, no, a ver, que nos haga una prueba este, este chavo. Y ahora estoy, entonces, está la facilidad de hacerlo así. Entonces, pues la, la gente hace uso de eso, ¿no? Exacto. Entonces, ya es como, he visto también ahí dos, tres cosas en, en YouTube documentales de que, a ver, toda la gente me está preguntando que por qué vendí la consola. A ver, les voy a explicar. Y luego le voy a recibir una palabra, no me acuerdo cómo se llama este chavo, de que recalls. ¿Quién? ¿Ander Sheps o quién? No. Era otro chavo. Tenía una consola, ya te cuenta que el mezcle masteriza, pero hablaba, hablaba de eso, de que no puedo estar, o sea, ahorita la oferta, la, 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 la industria te, te pide tantas, tantos cambios que ya no es sustentable tener todo ese tipo para, oye, hacer. No, son horas para hacer el recall, o sea. Un recall de una canción te lleva tres horas, o no sé, o sea, dependiendo qué, qué densidad tengas de, de trabajo. Imagínate, y en una sesión aquí la hablas en dos minutos menos. Exacto. Entonces, y vas conservando todo, ¿no? O sea, versión, versión mía, versión del artista, versión del productor, este, y ya, oye, pues les gustó esta y nada más hay que bajarle dos de vez al bajo, pues, puf, y versión nueva, ¿no? Exacto. Ahora sí, final, 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 punto, PTX, ¿no? Oye, pues. Pues muy bien, vamos, vamos entonces arriba. Vamos al destino final. Sí. A un ratito, pues bueno, pues pásenlo por acá para que no se pierdan. Sí, pues también de lo que se trata aquí en el estudio es que se ve el servicio integral de, de, desde componer, producir, grabar, mezclar, hasta, eh, masterizar, ¿no? Sí. Entonces es, es parte de, de, de los servicios que podemos ofrecer. Ah, bueno. Pasamos a live. Vamos al álbum del estudio B. Este es el estudio B. Esta es una sala un poquito más, más chiquita, es medianona. Y aquí es donde les decía que están las, los paneles ya en, en otra disposición. Ah, ya, sí, 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 claro. Esto es lo que te digo que tienen reflejante, semireflejante y absorbente, ¿no? Entonces aquí puedes hacer diferentes cosas. Ya dependiendo de lo que busquen sonoramente, ¿no? Exactamente, que este cuarto es un poquito más cosy, más, más apretado. Pero imagínate aquí al gran silencio todo así, regado, ¿no? Entonces está la batería aquí, están todos los gabinetes de los, de las guitarras y los, y el bajo aquí, en, con Goose, el cantante aquí, con otro amplificador que está cantando también con, con un micrófonito, un fireball, no me acuerdo cómo se llama. Ok. Y acá está el, el River Chamber, que este... Sí, este es una maravilla. Sí, este es como el, la estrella de, de la película. Y aquí, pues, se usa de distinta manera, ¿no? Lo que, lo que a veces hacemos es proyectar algo a través de unos monitores, una bocina. Sí. Y capturar el cuarto, o, dejar una rendija, por decir, con, con las baterías, dejamos una rendija, una pulada. Sí. Hacemos close micing lo más cerca, lo más lejos que se pueda de la puerta, y con todo el bleeding que hay para acá, capturamos el cuarto y es brutal. Y en esa ocasión dices que pusieron los metales aquí, ¿verdad? En esa ocasión pusimos aquí los metales. En el disco de Panda, en el de Sangre Fría, Pepe grabó una canción aquí. Ah. Vocal creo que es, tiene voz y guitarra creo que es la más. Este, y aquí se grabaron esas, esas voces. Han grabado coros, te digo. Sí, está increíble que es. Y, y más que nada, últimamente la han estado usando para, para eso, para, para hacer como un proceso paralelo, pero una grabación paralela de, de un River, pero legal, ¿no? Sí, sí, sí. Que es muy diferente a, a un proceso digital. Definitivamente. Que así era como se hacía antes, chavos. A ver, que sea. Y si lo querían de ruidoso, le echaban agua. Sí. Entonces es como, este, otro agregado que también es como, te digo, esta, esta cabina es muy, muy brillante, muy, muy húmeda. Esta está balanceada una como más o menos, y luego de las de allá está una más o menos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, tienen de dulce, chile y de manteca. Exacto. Tamales de todos. Este, y de este lado, bueno, ahí, como punto ahí, este, adicional, este cuarto igual tiene las mismas características sónicas, los pisos son flotados, todas las, las, digamos que las, las, los botes que están arriba, que son como tambores o son absorbentes, vaya, todo es, afinan el cuarto. Calculado. A que tengan, este, los nodos y las, las resonancias están controladas. Ya. Entonces el cuarto está súper flat. Sí, súper flat. Y tiene ahí un color padre, ¿no? Pues muy bien. Pues vamos a pasar entonces al control room del estudio B, que es donde nos vamos a setear, y ahora sí para platicar un poquito más a profundidad de todas las experiencias que ya nos ha ido platicando, Marco, a lo largo del tour, pero un poquito más de detalles, sus inicios en la música, etcétera, ¿no? Así que, corte, ahorita nos vemos. ¡Gracias!